A mi hijo me lo mataron el 21 de septiembre, en la parada 11 de acá, con un tiro en la cabeza. La policía del cruce me dijo que venga a retirar a un menor que estaba en la comisaría. Y yo estaba viajando para la nube a la casa de mi mamá. Y le dije a mi marido si podía buscar el padrastro y me dijo que sí. Y cuando se acercaba mi marido hasta la comisaría le dijeron que la habían encontrado un muerto. Y dice, pero usted le dijeron a mi señora que vaya a buscar un menor en la comisaría. Y dice, no, pero no lo podíamos decirle a la mamá por teléfono que el menor estaba muerto. Y a los cinco días de estar muerto me lo entregaron al cuerpo. Pero porque los amigos de él cortaron la calle, rompieron semáforos. A las 10 de la noche lo fui a buscar con una ambulancia que me dio la municipalidad a Rodríguez. Y lo traje y lo velé toda la noche en una iglesia de Evangelia. Y lo llevé al otro día a las 3 de la tarde a enterrar el cemeterio. ¿Cómo se llamaba tu hijo? ¿Qué edad tenía? Él se llamaba Alexi Andrés Torres. Le decían Petito, los amigos. Y tenía 15 años. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que lo mataron? ¿Cómo lo matan a él? A él me pidió permiso para ir un viernes a un 15. Yo le dije que vaya, que vaya. Pero acordate que tenemos que ir a la casa de la abuela porque el 21 de septiembre íbamos a la casa de mi mamá. Sí, mami. Yo lo llamo a las 7 de la mañana. Lo llamé a las 8 de la mañana. Entonces le mando un mensaje a mi marido. Le digo, mirá que no me contesta el Andrés. Entonces dice, ¿já que yo le mando un mensajito? Él le manda un mensaje. Me dice, ¿no? A mí tampoco no me contesta el Andrés. Y fue como las 10 de la mañana que yo ya estaba viajando a la casa de mi mamá que me llaman de la comisaría. Que lo habían encontrado muerto ahí en la parada 11 con un tiro en la cabeza. ¿Tenía un tiro en la cabeza? Sí, un tiro en la cabeza que entró en la nuca y le salió acá en la frente. ¿Qué pudieron averiguar? ¿Qué es lo que le dice la justicia, la policía con respecto a algún sospechoso por el asesinato de tu hijo? No, había uno detenido que anduvo con él ese día porque él al 15 nunca llegó. Los amigos me dijeron que nunca llegó a los 15 él. Pero que andaba con un chico, un tal Federico. Federico Villanueva. Que andaba con él. Él estuvo detenido. Pero la fiscal dijo que él no era el que lo había matado. Cuando lo encontraron a este chico, Federico Villanueva, lo encontraron en Rodríguez. Y mi hijo estaba muerto acá. A ese Federico Villanueva lo encontraron a las 7 de la mañana también, allá en Rodríguez. ¿El hijo tenía problema con algún chico del barrio? No, no, no. Que yo sepa, no, porque no... Él vivía con el papá. Y cuando él vino a vivir conmigo, él nunca tuvo problema con los amigos acá en el barrio. Porque no... Era ahí, viene a la casa de los amigos. Ya te digo, él fue ahí cuando los pibes vinieron de los 15. Que encontraron a la policía que estaba en la parada 11. Se fueron a acercar y decía, el petito, el petito. Tenía el teléfono, tirada así la mano con el teléfono así. La sube. Todo lo que él ya había llevado esa noche, él te lo tenía todo encima. Es decir, no lo robaron. No, no lo robaron nada, porque él tenía el teléfono. Tenía todo lo que había llevado ese día. Entonces, ¿no hay ningún indicio de quién lo puede haber asesinado? No, no. La fiscal cuando yo fui a... No, Rebeca Patiño cuando yo fui a hablarle a la semana que enterraron a mi hijo. Yo le fui a decir si salió algo en las cámaras de la parada de la ruta 23. Y ella me dijo que... Ella no sabía que había una cámara en la ruta 23. Increíble. Es increíble. Yo le dije, ¿cómo que no sabe? La policía... No, la policía no me comentó que había... O no andaban las cámaras y por eso no le comentaron. Pero ella dijo que no sabía que había cámara en la ruta 23. Ahora, ser reclamando justicia, si alguien vio algo esa noche que se acerque a la comisaría, a la fiscalía, a prestar declaración porque es necesario encontrar al autor del homicidio. Sí, sí. Según los amigos había dos testigos, pero bueno, nunca quisieron decir nada porque dice que lógicamente había un chico que trabajó en una remisería que estaba orinando justo cuando le pegan la tira a mi hijo. Entonces el chico se escuende atrás del árbol para que no lo vea el muchacho de la moto. Era una moto blanca, grandota, que salió por la 23. Por eso yo le pregunté a la fiscal si... Porque ella no sabía que... Y ella dijo que no, no sabía. Después con lo de... Porque ella estaba con lo de niñez, mi hijo. Y la de niñez me dice que lógicamente las cámaras de ese tiempo no andaban. A seguir buscando justicia. A seguir buscando justicia. Que ya en septiembre, 21 de septiembre, va a ser un año y todavía no hay ningún detenido. Que ya en septiembre, va a ser un año